Vámonos bailando, vámonos gozando, ay que bonito, si, si, ay que bonito Salud Vienes y te vas, amor Corazón cerrado Manos y minutos Yo no quiero verme contigo, no sabes cuando sufro cariño No sé si soy feliz o de ti O soy feliz estando contigo Un día me amas luego me olvidas Un día me amas luego me olvidas No sé si soy feliz o de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Salud Para los torbellidos del amor Feliz aniversario Apasionados Yo no quiero verme contigo No sabes cuando sufro cariño No sé si soy feliz o de ti 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 No sé si soy feliz estando contigo Vienes, vienes, vienes y te vas 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 Y las manos arriba no me pudo